Yo, que pago con su hijo, es Julio Voltio, no te equivoques, ya tu sabes Yo, Rafi Melende, ya tu sabes, ando jangueando por la gil Puerta arriba, no hay babilla, tampoco el emperí El emperí, el emperí Mami, aquí está Voltio, el emperí Ando jangueando por la gil En mi bolsillo como diez mil Así que vámonos hasta abajo que esto va a seguir Suavecito, ma, y nos amanecemos A fuego lento nos encendemos Nos hacemos canto cuando nos vemos Tu sabes como es esto, ya nos frontemos Soy tu killer, tu mi bandolera Los calles guillajeras se formó el salpa afuera Ojo en la acera, que andamos sueltos en la carretera Así que muera, loco, dejen la tiraera Dice, la gil, la gil, la gil, la gil, la gil Yo, yo, dice, dile Esta noche papi te voy a dar candela Tu sabes que esta negra ya no da tabela Soy la que vi noche en tu cuarto secuela Pa' que los dos llegan me encendan la nena pa' Tu me motivas si yo te motivo Dale papi, metile agresivo Que eres tu rico masivo Después nos digas por ahí que yo te os digo Vamos a la dedo a activar los cuerpos Pa' le tequilazo, pa' estar envuelto Yo estoy suelta, tu estás suelto No metemos en la cama y problema resuelto Tu estás suelta, yo estoy suelto Arrebatado y bien envuelto Es que esta noche nos vamos a fuego Tu me seduces, yo sigo tu juego Tu me provocas mas, yo te provoco Me descontrolo cuando yo te toco Es que pa' ti lo que tengo es a oco Nena, es que tu cuerpo me vuelve loco So Bandolera, no pare de bailar Métela hasta abajo que no come mierda Así que bandolera, yo te voy a perrear Y te voy a azotar hasta que pidas mas Bandolera, no pare de bailar Métela hasta abajo que no come mierda Nos vamos hasta abajo así que mami dele a fuego Y ahora es que vamos a perrear bien lento Lento, lento Meléndez, ya tu sabes Bandolera, no pare de bailar Métela hasta abajo que no come mierda Sigue peleando y sudando Que con la gil yo la sigo montando Bandolera, no pare de bailar Métela hasta abajo que no come mierda Yo, dice Julio Voltio Te pillo que en la puta le meto violento Pantalo gato se me pone negro Bailo de gopa y bien intenso Para que te entiendas que yo te deseo Ya sabes por qué yo no quiero rebulego Porque tú sabes que el águila es a fuego No te metas y estripego Después no quiero llorar ni lamento Yo voy a toda isla que anda sin miedo Junto al volto que en el perrebo Si no quieren visitar el infierno Cierra la boca, venga el tiroteo Venga el tiroteo Venimos sin miedo Junto al volto que en el perrebo Aquí, la gil, la gil Junto al volto que en el perrebo